¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente con otro top 5 de aplicaciones. Las aplicaciones de hoy están realmente fabulosas. Los invito para que veamos este video. La primera aplicación del día de hoy nos ayuda muchísimo, sobre todo con las personas de la familia que necesitan estar monitoreando cuál es su ritmo cardíaco por temas de hipertensión y ese tipo de cosas. Pues bien, la aplicación se llama Heart Radio y nos permite ir monitoreando utilizando el flash y la cámara de nuestro dispositivo móvil para saber cuál es el ritmo cardíaco que nosotros tenemos. Además hay algo fabuloso y es que va aguardando el histórico y yo puedo después de un mes de estar monitoreando a nuestro familiar saber cuál es el comportamiento que está teniendo. Cada una de estas mediciones yo la puedo etiquetar para saber si fuera después de hacer ejercicio, si fuera a levantarme en la mañana, si fue cuando estaba en la noche acostado, en fin. Una completa aplicación para saber todo lo que está pasando con nuestro ritmo cardíaco. Desde el gobierno nacional se ha venido desde hace tiempo trabajando en todo lo que tiene que ver con la mujer. Pues bien, Piesa en TIC es una aplicación precisamente para ustedes señoritas. Es una fabulosa aplicación que les invito para que ustedes la descarguen y allí van a poder monitorear una serie de cosas y además denunciar cualquier tipo de abuso que hagan en contra de ustedes. Es una aplicación realmente fantástica. Explórenla porque tiene muchas cosas funcionales para todas ustedes. Con nuestros amigos siempre que vamos al cine empieza la discusión sobre qué película vemos, cuál no vemos. Pues bien, Morph Glimbs es una aplicación que nos permite saber cómo están rankeadas las diferentes películas y además, antes de agarrar para el teatro, saber cuáles están realmente más cerca de donde nosotros nos encontramos. Con esta aplicación nosotros podemos también mirar cómo están las sinopsis e incluso ver hasta el trailer de la película que queremos ver. Los invito para que la descarguen porque está fantástica. Ya hemos hablado de esta aplicación que se llama ToDo, una lista de cosas por hacer. Pues bien, Microsoft se metió a este tipo de aplicaciones y nos ha dado una aplicación realmente fantástica. Por ahora solo se encuentra disponible para dispositivos iOS y Android, pero muy pronto promete Microsoft que va a estar disponible para el computador, para en fin, para la web, para todo. Les invito para que la descarguen porque si queremos organizar nuestro tiempo y aprovecharlo al máximo, ToDo es la solución. Para los niños es muy importante estar viendo todo el contenido multimedial, pero para uno como papá necesita asegurarse que el contenido que ellos están viendo sea seguro. Pues bien, les recomiendo que baje YouTube Kids. Es toda la plataforma de YouTube, ¿cierto? Pero con una enorme venta. Es contenido única y exclusivamente diseñado para los más pequeños del hogar. Esta aplicación le permite a ustedes rankear los diferentes videos y hacer exploraciones solo para el contenido de los niños. Y podemos estar tranquilos que el contenido que ellos van a ver está completamente filtrado y aprobado por YouTube para que sea para los menores de la casa. Los invito para que la descarguen porque está muy bueno. Y bien, estas fueron las aplicaciones de esta semana. Espero les sean de gran utilidad y les ayude a ustedes a aprovechar al máximo su dispositivo móvil. Nos vemos la próxima semana con otro video con más aplicaciones para que seamos mucho más productivos con nuestro dispositivo móvil. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!